Francia, el próximo viernes. Esta noche en Hoy, 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 Mundial, Francia adentro y Nigeria a casa. Provoca en el final, levanta Balbuena, otra vez sale el arquero, más o menos, queda un rebote. Si no queda otra, lo levanto yo. Benzema tiene el toque cortito como el anterior. Ahí va de vuelta, el 10 con el 8. Balbuena, Balbuena para Griezma. ¡Gol! Fondos Buitre, Argentina, tiene 30 días. Empiezan los 30 días de gracia para que la Argentina no caiga en default técnico. Hoy debería ser la fecha de pago. La Argentina depositó el dinero el fin de semana, la semana pasada, pero este juez, el juez Griezma, le dijo a la Argentina que no pague, que estaría en desacato si así lo hiciera, y lo obligó a negociar con este señor, que es Pola, que es el mediador de los fondos, con la Argentina. Paul Singer es la cabeza de los fondos Buitre, que reclama que a Argentina le paguen 1.300 millones de dólares por boros que compró a solo 40 millones. Dijimos que te íbamos a matar por puto, escuchó Nahuel Albornoz, mientras recibía puñetazos, patadas y hasta un piedrazo el viernes pasado en Virrey del Pino en La Matanza. La tremenda agresión ocurrió arriba de una combi, a menos de un mes de la golpiza que sufrió en Parque Lesama, otro joven por su orientación sexual. La realidad vuelve a contradecir los avances legislativos que parecían haber saldado la deuda social con las minorías sexuales en el país. ¡Sai de diciembre, el indio en Mendoza! 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 Buenas noches, señores y señores, bienvenidos, bienvenidos. Hoy sí, 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 me ha dado un poco de elegancia, me dijeron que acá en las autoridades del canal los invitaron a todos a un gran cóctel para felicitarnos por nuestro trabajo. Champagne, elijan lo que quieran. No, mentira. Sí, yo, a mí me gustan las bebidas isotónicas. Aunque sea un cóctel, una bebida isotónica siempre viene bien para llenar el cuerpo de minerales. ¿En español eso quiere decir que tiene o no tiene alcohol? No, no tiene. Es una bebida deportiva. Ajá, bien, pero no vamos a hacer deporte, vamos a brindar. Bueno, pero yo brindo con eso. Y mientras brindamos este deporte, ¿qué brindas en una cinta mientras corre? Seguramente, no, algo de música van a pasar y me voy a guardar. ¿Qué tal en su fin de semana? ¿Aquí usted envió algo del Mundial? Todo, todo lo que se puede ver del Mundial. Si no hay Mundial, no hay vida. ¿Qué va a pasar después, Pablo Orsi? Buenas noches. Buenas noches, tengo un déjà vu, doctor. Y pasa a veces, pasa a veces. Pablo Orsi, uno de los socios fundadores de CN23, tanto como de hoy, 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 sobre todas las cosas. Un hombre que a pesar de no estar presente, tiene su participación accionaria en este programa. Pablo. Buenas noches. Hay una discusión, mi hija, que la gente puede preguntarse. Lo dijo recién el registro y me sumo al debate. ¿Por qué cada cuatro años uno entiende que posiblemente que si fuera todos los años perdería el interés? Pero tenemos para refutarlo, por ejemplo, la Eurocopa, la Champions League, todos los años. O el negocio se resentiría demasiado. No hay infraestructura que aguante. ¿Por qué cada cuatro años un Mundial? La verdad, el primer detalle es, habría que dejar en claro que después de este Mundial terminemos con la pavada de los tiempos suplementarios, ¿no? Porque a raíz del agotamiento que tiene el calendario para el futbolista profesional, cuando le agregan un tiempo suplementario, parece como una tortura aceptada. Y los futbolistas se arrastran en la cancha esperando de manera imperiosa que se defina por penales, por moneda o por suelo. ¿Y cómo se definirían? A tiros, a tiros. Penales, directamente, en lugar de suplementario. Bueno, muy bien. Y en este ring, la dama de la tecnología, siempre es un gusto tener un atinado. Hoy de cuero, de cuero. No son épocas para andar pidiendo vueltitas ni nada, pero está de cuero. Y bueno, un pilófago de parte. Muchas gracias. Y muy atinado. De parte de un amigo, siendo elegante, ¿no? El decirle a una mujer que elegante que está, que linda que está, no está mal, ¿no? No, está bien. Bien. Juan Belli. No me invitaron al cóctel a mí. Ustedes están detrás, que están muy elegantes. A mí, lo que pasa que no. El corte fue año 2012. Ah, ok. Perfecto. Entonces, ¿cómo le va? ¿Bien? Bien, el fin de semana. Muy bien, muy bien. Ansioso por lo que va a pasar mañana, ¿no? Argentina, que es lo más importante. Y claro, por supuesto que eso nos vamos a referir y en el día de mañana va a jugar la Argentina ante Suiza. Según el informe que tengo que presentar acá, dice, Brasil 2014 se calenta el Mundial, Francia con su paso a cuartos. Mañana la selección. Soy Nombro Obediente y vemos el informe. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Suárez afuera con una sanción muy dura y dijeron, lo están haciendo para dejar afuera a Uruguay del Mundial. Quedó afuera del Mundial Uruguay, pero antes habló Mujica sobre los hombres de la FIFA que decidieron dejar afuera a Suárez. La FIFA es una manga vieja y juega la puta. Podrían haber sancionado, pero no sanciones fascistas. Me encanta eso, pues es tan complicado seguir todo. Es difícil. Nos queda Bélgica, Estados Unidos. Nos queda Bélgica, Estados Unidos. Ya estamos, digo yo. Todavía nos falta mañana, ¿no? Falta mañana. Y Argentina ya está en San Pablo a la espera de Suiza. El partido que se va a disputar mañana a partir de la una de la tarde. Para este partido de Argentina-Suiza estaba designado el Luzbeco Rapsham Irmatov, pero aparentemente por una gestión que no lo querían porque fue el árbitro que dirigió el Alemania 4-Argentina 0 del Mundial anterior, lo ponen ahora al sueco Jonas Eriksson. La lógica indicaría que tendría que dirigir un árbitro de otro continente, ni americano, ni europeo. ¿Se acuerdan cuando la semana pasada decíamos basta de Mundial Paraguero, se terminó el Mundial Paraguero? No era tan así. La Bessi va a ser titular frente a Suiza en octavos de final, cuartos de final, si la Argentina pasa, veremos qué sucede. Tal vez la Bessi siga en el equipo. Ponele que la Bessi juegue todos los partidos. Los médicos dicen que puede llegar con los tratamientos nuevos que se están haciendo, sueñan con que llegue a la final y algunos con que estén semifinales en el banco de los suplentes. Romero en el arco, Pablo Zabaleta, Federico Fernández, Ezequiel Garay, Marcos Rojo, el Pocho, la Bessi, Fernando Gago, Javier Mascherano, Ángel Di María, Gonzalo, el Pipite Higuaín y Lionel Messi. Son estos que le decía recién con la presencia de la Bessi por Agüero, el lesionado Agüero. Lich Steiner más Yagui puede significar problemas para Ángel Di María. Así que Di María mañana va a tener mucho compromiso con la marca, seguramente no va a tener las libertades que gozó en el partido frente a Nigeria. Mañana hay que mirar el partido de Argentina y si todo sale bien y ganamos, quedarse con la tele prendida para las cinco ver al rival. Quiere en casa a tu papá y seguro que al que pasen los años nunca nos vamos a olvidar que nos vamos a verlo. Es peligroso que yo hago esto, peligroso. Pero pueden agarrar por ahora en un puente. Parece que el crío va a llevar a los tribunales de Nueva York a la hinchada Argentina por este tema, ¿no? Ah, bueno. Esa es una canción ridícula, ¿no? Me parece porque no somos el papá de Brasil. Tienen cinco copas del mundo, nosotros tenemos dos y ganaron las últimas dos ganas de la Copa América. Ojo con el chusear, ojo con el chusear, ¿ve? Porque mirá Esa es la canción, esa letra, hay muchas versiones del tema, ¿no? San Lorenzo, Boca, el punto de Uruguay. Es la cultura popular tomando, ¿no? El de la desfachatez es otra, por ejemplo. Pa, 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 para, pa. ¿Cómo se llama la banda esa? ¿Se me acuerdo el nombre? ¿Puedes? Imagínate, esta que hace, la que hace... Agua. No, pero algo así, era, ¿eh? Algo acerca de agua, era. Ah. Y la de Sergio Deniz, la de Sergio Deniz. ¿Qué? ¿Cuál es el partido? Sergio Deniz es su nexo. ¿Qué es, Roxel? Un noruego, son que dicen a la Argentina, ay, yo no estoy esquiciando su tanto de nuestra canción, ¿no? La cancha. El tema de este de Brasil, dice que el 90 esta parte supuestamente están llorando, sí, de la emoción por haber dado vueltas olímpicas. ¿Cuánto hay y ya nos metimos en el fútbol de que las... Sí, tenés otro, no es razón. Pero bueno, está esa cosa picadilla. Y los brasileños ni se deben acordar de ese partido del Mundial en los 90, pasaron 24 años, pero no se acuerdan como nosotros que ganamos. Se acuerdan mucho, se acuerdan mucho. Se acuerdan más de cuando salieron campeones en el 94, se acuerdan más del 2002. Se acuerdan cuatro finales después de eso. Pregunto si, redondeando esta, si quiere, ojalá que sea así, que las guerras sean con música. Me pongo en imagen de John Lennon, ¿no? Me imagino, bueno, ahora voy con una nueva sinfonía que te vamos a despedazar. ¿Las canciones de cancha argentina son cantadas en otras partes del mundo y exportadas de acá o es una idea de argentino agrandada? No, en Japón cantan canciones con la base de la Mona Jiménez. En Estados Unidos están importando las estructuras de las barras. Es decir, después de una especie de contracultura, ¿no? Después de haber absorbido sin poder patalear mucha de la cultura que venía de Estados Unidos a través de sus películas y de la cultura de Hollywood, nosotros le mandamos de lo peor de lo nuestro, así que la cultura barra brava se está metiendo en Estados Unidos. Con la cantidad de porquería que nos tiraron. Por eso. Nos siguen tirando. Mirá, tenemos Daft Punk y Jennifer. Bueno, feliz día para nuestros compañeros camarógrafos. Fayer, ya lo sé, entre la gracia Rosales que, bueno, no quiero decir nada. que en el día de ayer tuvieron su día y sobre todo se lo quiero dedicar a los que al oficio le agregan talento y ganas, más allá del contexto. Voy a ruleta un minuto y son muchos de ellos, hay muchos los que están acá, va para ustedes. A ver, ¿quién cae? Bueno, el pocho, la besi, también rojo, uno de los dos. ¿Jugará mañana la besi, estimador, si vos creés que todavía Isabela, no dio el equipo? ¿Es la besi o Maxi? Si juega la besi será el equipo que prefiere Lionel Messi, si juega Maxi será el equipo que prefiere Alejandro Isabela. Hasta acá parece que hay una cuestión emocional, no sé si me equivoco. Messi, como diría Hernán Casiari, que lo hace acordar a su perrito, es un tipo que fija los ojos en la pelota y que parece olvidarse del mundo. Claro, también es cierto, me da la impresión de que si Messi está cómodo y contento, también eso se nota. No sé si es un gesto y no pasa nada durante su juego o si realmente incide si las cosas están como a él le gustaría que estén. Me parece que lo primordial para Isabela es tener contento a Messi, ahora hay que verse a cualquier precio o no. Quizá el equipo tendrá un poquito más de equilibrio con Maxi, pero la besi se perfila como titular, aunque hoy en la última práctica en San Pablo Isabela aprobó con Maxi Rodríguez como volante por la vez. ¿Le gusta cómo juega la besi Irina Esterrico? ¿Se suma a esta onda? Hay que decir que el tipo peló en Lomaso, lo dijimos, ¿no? ¿Quién pudiera? Sí, sí, me gusta cómo juega, no es que me guste en Lomaso, prefiero a Messi, prefiero a Maxerano. Sí. ¿Tiene que ir a bajar de acá? ¿Casi peor? Sí. Ahí se cae y no le sirve. Bueno, eso. Hay que retrotraerse la foto de la besi del 98 donde no está nada. Bueno, todos tenemos un pasado. Bueno, hay que verlo ese pasado antes de hablar de la besi. Está rojo al lado, está rojo al lado. La garra de rojo, podríamos decir. Ese gol atropellado, cabeza, rodilla, expresa un tipo con muchas ganas. Marcos Rojo es la sorpresa que no estaba en los planes de nadie. Digo, porque terminó siendo, lo bueno, terminó siendo una opción incluso hasta en ataque, pese a que se basa más en su entusiasmo y en sus ganas que en su capacidad para hacerlo. La mala, justamente esto, depende más de sus ganas que en su capacidad para pasar al ataque, pero ahí está. ¿Y Di María? Bien, ¿y vos? Vamos a la ruleta. Próximo. A ver, uno, dos, sí, me detengo. Igualín, tal vez el hombre de los cuatro fantásticos que menos ha aparecido. Decías, Pablo, que de los cuatro tenías casi un Messi entero, bueno, con cuatro goles podemos decir que sí, un Di María que aparece de rato y otros no, un abuelo lesionado y un Higuaín que todavía está viajando en avión. Está a gas. Higuaín a nafta es otra cosa. Higuaín a nafta es otro precio, pero todavía está en la versión a gas de todas maneras como referencia de área termina siendo fundamental por dos cosas. Primero porque es uno de los mejores centros delanteros del mundo y por otro lado porque es el único que llevó Sabela en su lista. ¿Estás sintiendo la inactividad después de jugar el último partido a mediados de mayo por la final de la Copa Italia y desde ahí no jugó más oficialmente? Entonces, está sintiendo que hay esa lesión en el tobillo derecho y la inactividad. Voy con otra vuelta con la ruleta chicas y muchachos. Soy con Lina Sterling de invitada de lujo. Con ella ya me voy a ir al touch, pero antes, a ver, me voy rápido a salir así. ¿Tenés esa baleta por allá? Un hombre que viene desplegando mucho. Decías, Pablo, antes, toda la banda derecha suele ser una complicación para Argentina. Explícale a mi tía Nelly por qué. Para mí es el talón de Aguiles. De la manera que juega Argentina cuando lo hace como prefieren los futbolistas, los protagonistas, entre ellos Zabaleta, es con Fernando Gago por la banda derecha, pero como Gago tiene la tendencia a tirarse hacia el centro y no hacer todo el recorrido que sí puede hacer otro futbolista como por la izquierda lo hace Di María, Zabaleta tiene un espacio muy grande por delante por cubrir y por ende, cuando da el paso delante lo empieza a tener por detrás. Por eso es el más desprotegido y es el talón de Aguiles de este equipo. Pregunto por Suiza. No hay que subestimar a ningún equipo. Queda claro que nadie se come a los chicos crudos que selecciones que parecían no dar el piné y la estatura para enfrentar potencias lo han hecho y en muchos casos las han eliminado. Es cierto que lo que dejó el fin de semana demostró que a los grandes equipos como Holanda si no lo liquidás cuando tenés la chance te dormís y sos México que ha hecho un gran papel. Lo mismo lamentamos la partida de un Chile. No es que hubiéramos que yo no sabía muy bien. Me caen bien los chilenos y los brasileños por igual y general no tengo nada en particular contra el mismo. Es una persona de ninguna nacionalidad. En términos futbolísticos hay que tener muy en cuenta esto a la hora de enfrentar a Suiza. ¿Cuáles son los puntos fuertes de sus debilidades? Exactamente. Podemos hacer como el pesimismo y el optimismo. Porque si yo digo pesimismo podemos decir que Suiza salió puntero en la eliminatoria jugó 10 partidos ganó 7 empató 3 no perdió. Ese sería el punto negativo ¿no? Hay que mirarlo de reojo. Argentina Pablo se enfrentó 7 veces con Suiza perdón no debería cortar. No, no, no esa es la parte negativa digamos. Sí, pero en un punto de quienes ven con cariño a Suiza y a aquellos equipos que tuvieron un buen andar en la eliminatoria sudamericana como el caso de Juan Belli con quien discuto todo el tiempo sobre el tema son los mismos que también dijeron que Grecia tuvo una buena eliminatoria que no es mentira. Uno que no sabe nada Belli de fútbol No, no estamos diciendo que pensamos distinto ahora ver a Grecia jugar al fútbol ver a Grecia jugar al fútbol es equiparable como agarrarte el dedo con una morsa bueno, claro sí, tuvo una buena eliminatoria pero ¿a quién le ganó? A nadie. Hay pinceladas de buen fútbol pinceladas de buen fútbol que me salió así en medio de cual se le bueno, pero no me dice entonces si Argentina tendrá que sortear que se entienda bien un obstáculo similar a lo que planteó Irán en el partido esa cosa de 10 tipos y el arquero dentro del área en dos líneas ni muy muy ni tan tan pero por ahí esa será más parecida a lo que se encontró Argentina cuando jugó contra Volk y con Irán que lo que se encontró cuando jugó contra Nigeria bien, aviso que me quedé así porque hoy pintó la elegancia Orsi invitó dice ahora que no no es que la la gerencia del grupo 23 nos invitó a un coche sino que es el que invita es Pablo Orsi que tiene una muy buena noticia para compartir sí, tuve que empeñar la corbata para pagar bien me voy al touch a la pantalla táctil con la dama de la tecnología Inasteri me pidieron que me ponga de este lado igual que vos vamos a ver si podemos leer por una cuestión de luz este es el mundial de otro lado me pidieron los dos por favor por acá esto pasa en la tele así muy bien televisión en vivo ¿qué estamos viendo? bueno el poder en la red este es el mundial de los datos sin duda de los datos 300 millones de tweets en la primera ronda y vamos a ver cuál es el poder de cada país de cada jugador es el top 10 del mapa de poder en la red que lo hizo Llorente Cuenca y nos muestra la influencia por ejemplo Argentina mirá Sergio Agüero qué grande que está Cristáneo Ronaldo es uno de los más grandes y aquí tenemos a España que ya se ha retirado del mundial pero tiene mucha influencia todos sus jugadores y podemos ver también Diego Forrán mucho España Luis Suárez mucho la Messi chiquitito ¿dónde está Messi? no lo estoy viendo bueno no está selección argentina mesurada este mapa espero que crezca a partir de mañana y esto es algo pero raro que no esté Messi acá sí es raro que no esté Messi y también vamos a analizar esto que capaz nos ayuda esto se encuentra Iri esto se encuentra en internet en Llorente Cuenca es un análisis ¿qué es esto que estamos viendo? a ver y acá estamos viendo el once perfecto por la influencia de la red los mejores jugadores según la influencia en su lugar y no está Messi perfecto Sergio Agüero es muy raro esto ¿no? no, no más que muy raro es un poco inadecuado piqué Sergio Ramos Javi Martínez Dani Alves 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 están en casa Ronaldo está en casa el abuelo está lesionado Javi Alonso está en su casa Dani Alves bueno tengo también estuviste bebiendo otra vez no, no en serio estos son estadísticas que publicaron acerca del mundial pero tengo datos más interesantes pero nos deja esto también sobre la mesa ojo cuando tengan que buscar datos porque en internet dicen que está todo pero también hay que saber esto es una consultora Llorente Cuenca la culpa la tiene en esto que hay que tener bueno, pero si uno tomara esto como fuente por ahí se estaría equivocando ¿tenés más datos? sí, puede ser no, lo que decía es que el partido de Estados Unidos por ejemplo superó en rating todo lo visto hasta el momento el último partido de fútbol que en Estados Unidos había tenido 26 millones de rating 26 puntos de rating había sido el mundial de fútbol femenino en 1999 y también fue lo más tuiteado de la historia el partido de Brasil fue el más tuiteado del mundial y le siguió el partido de Chile uno sospecha que este mundial tiene una cosa de ser amigable con los Estados Unidos que necesita el mercado del fútbol para conquistar ese país que de momento le da la espalda en general a lo que ellos llaman el soccer, fútbol un deporte más ligado a las mujeres pero me parece que de la mano del desempeño del seleccionado norteamericano parece que puede haber un poco más entusiasmo sí, y bueno y mañana les prometo vamos a analizar bien bien a la selección argentina cuál es su influencia vengo mañana y Messi es el jugador más tuiteado de todos aunque él no tiene cuenta de Twitter hacemos una brevísima pausa no se vayan seguimos con más hoy 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 por la pantalla de CN23 un instante cuando regresemos hoy 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 y aunque no lo puedas creer y aunque a todos nos deje con este sabor amargo y con bronca una vez más ocurre lo estás viendo ahí están nuestros estudios él es Nahuel Albornoz fue agredido fue agredido claro por su elección este de vida por ser como es y la intolerancia la homofobia la discriminación volvemos a denunciarlo por un lado y darle un espacio que nos parece importante para bajar los niveles de de violencia también está junto a él Mara Pérez Reynoso ella es presidenta vicepresidenta perdón de Unión Pro Diversidad en un rato estamos charlando con ellos además hablaremos como es Menester de ese otro mundial la Argentina soportando los embates de los fondos buitres como se evita el default participa Triple H 23 seguimos después de la pausa de la现在 de la mañana ¿Qué es la noticia? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.